Hola chicos, hola papitos, hola mamis. Les voy a mostrar cómo podemos configurar lo que es el software en línea, que es lo que tienen ustedes como opción para poder trabajar con sus pequeños y con la actividad que se les deje para la materia de informática. Pues en sus libros, en la parte de adentro, tienen una hojita como esta, que aquí viene lo que es un código de acceso. Un código de activación para que ustedes lo puedan introducir en el momento de ingresar. ¿Sí? A ver. Les voy a mostrar la pantalla para que ustedes puedan ver cómo es que podemos estar ingresando. Entramos a swo.educaredigital.com, le damos clic en registrarse. Cuando es por primera vez, tienen que poner ahí su licencia. La licencia es la que viene en su libro, que se llama Código de Activación. Yo voy a poner en este caso uno que tengo aquí. Y voy a activar de esta manera. Le digo validar y me va a pedir esta serie de datos. Cuando hago esto, tengo que poner aquí el nombre, el nombre del alumno de preferencia. Yo le voy a poner en este caso, yo le voy a poner en este caso, el de mi hijo. Y aquí le voy a decir con qué cuenta quiero ingresar, con qué correo. El correo de mi hijo, pues es como el de todos ustedes. Y le voy a poner en este caso, el de todos ustedes. Y le ponemos el arroba. Aquí le ponemos una contraseña La contraseña que ustedes quieran Confirman su contraseña Le dicen registrar Cuando ustedes le dan en registrar Les va a activar ya su cuenta Y aquí va a aparecer el nombre de sus pequeños Voy a guardar mi contraseña para que no se nos olvide Y pueden ustedes tener acceso a varias cosas Por ejemplo, si quiero activar el payasito de colores Y en el caso que nos aparece esto Vean Dice recorcho, Liz, no puedes ingresar Ah, pues esto es bien fácil Tenemos que dar clic aquí arriba En la parte de la URL Le damos un clic Y como dice que es un sitio no seguro Aunque sí lo es Está bloqueando aquí el paso Entonces le voy a decir permitir Una vez que se permite el acceso Nos va a tener que dejar entrar Entonces vamos a actualizar Estamos cargando otra vez la página Con F5 o con el clic Acá arriba en el de regresar O actualizar Y automáticamente se tiene que ver Aquí dice haga clic para que se ejecute flash Que a ustedes le dan clic O esperan un momento Y en ese instante Les va a aparecer su actividad Ahorita está cargando Y listo, vean Le damos clic Iniciar Y nos tiene que permitir jugar ¿Sí? Eso sería todo para un registro Gracias Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!